A continuación vamos a armar lo que es la flor de relleno de las flores escisoras. Tenemos un total, como dije anteriormente, de 7 florecitas que hicimos. Una va a tener un total de 7 canutillos y las otras tendrán un total de 6 canutillos. Yo uní mis flores de 2 en 2, 2, 4, 6, corté y dejé solamente 2 alambres. Ya comenzamos a limpiar alambres para que nuestras piezas en la cabeza no pesen. Amarran su hilo, hacen un nudo. Esta es la que tiene 7 canutillos. Van a agarrar lo que son sus pistilitos que hicimos, los 4 pistilitos que hicimos. Van a ser 1, 2, pasan por el centro. Se me rompió el hilo así que no hay problema, no me voy a frustrar por eso. Agarro otra vez. 1, 2, paso por el centro y un nudo. De esta misma manera, voy a poner los otros 2 pistilos, como tipo usando hechito, de esta manera. Voy a hacer 1, 2, paso por el centro de los pistilos y un nudo. Para que vayan viendo más o menos. Ya aquí con cuidado, ustedes van a venir, agarran sus piezas de esta manera. Con la pinza, con cuidado, van a hacer 2 giros. Ya, hilo más pegado, no hacia abajo, sino en la parte de arriba. Yo aquí voy a dejar un total de 3 alambres y estos alambritos chiquitos, los voy a cortar. Para que no me estén molestando cuando use mis otras piezas. Aquí me quedan mis 3 alambres. Vuelvo con mi pinza, con mucho cuidado. Ajustando mis piezas. Ya esto aquí está sujeto y no se va a soltar. Ahora voy a agarrar lo que son mis flores de 2 en 2 y voy un poquito más abajito, no tanto, de los pistilos. Hacemos 1, 2 vueltas, pasamos entre las 2 flores. Y amarramos. Así nos vamos con las siguientes. Que queden una al lado del otro, lo que son los canutillos. Subimos, pasamos por el centro. Y un nudo. Vuelvo y agarro mis otras 2 flores. Las enderezo para asegurarme que no me voy a equivocar. Las pongo al lado del otro que me queda, de esta manera. 1, 2, paso por el centro de ambas flores. Salgo por el lado izquierdo. Y hago un nudo. Ya aquí, si ven, se están formando lo que son las hisoras. Ahora, con cuidado, extiendo mis alambres. Por eso es importante que cuando hagan los giros, lo hagan lo más cercano. Estos alambres deben quedar rectos y libres y fáciles para poder trabajar. Con cuidado, aprieto mi trabajo. Empujo con mi mano, sobrando que todo quede parejo. Vengo y hago 1, 2 giros. Ok, aquí no voy a cortar al alambre. Así que los voy a dejar así. Ahora vengo con mis hojas verdes. Cada hoja verde va un poquito abajo del tallito. No mucho, es de esta manera. Ok, un poquito. Aquí está la hoja, aquí está el tallito. Y van a hacer lo mismo. 1, 2 vueltas, pasan por arriba con su hilo. Y un giro. De la misma manera, estas las voy a colocar una por una. Yo busco la base de la parte de abajo con mucho cuidado. Para que de esa manera podamos trabajar bien las hojitas. Si notan, yo no me estoy arreglando las flores. Eso es lo que yo hago hacia lo último cuando ya todo está listo y montado en ganchos. Ahora mismo no tengo ganchos. Acuérdense que se me acabaron mis ganchos, tengo que comprar más. Pero ya nosotros hemos montado en ganchos anteriormente. Pueden seguir el tutorial en cualquiera de los otros videos para que tengan una idea. Aquí ya tenemos nuestra base de nuestras hojas. Hacemos un nudo. Hacemos lo mismo. Estiramos, ven, estiren todos sus alambres hacia usted de esta manera. Con cuidado, delicadeza, jalan sus alambres. Vienen con su pisa plana y van a hacer 1, 2, 3. Miren como mis alambres han quedado abiertos. Como tipo abaniquito. ¿Ve? Así deben quedar. Ya saben que el entroche está aquí arriba, no está hasta acá abajo. Y, lógico, van a forrar el tallito pulgada y media. Como ven, hice un total de 2 pulgadas en verde, no fue pulgada y media. Ya que ustedes pueden ir abriendo sus hojas. Yo acuesto mis florecitas y las voy arreglando poco a poco. Hasta como me guste como queden. Ya esto es lo que uno dice el detalle. Y con paciencia arreglando todo poco a poco. Si notan, las flores se mueven solitas. Que es la idea. Por eso yo no amarro con mucho hilo. Solo los tallos si es necesario. Porque a veces cuando amarramos con mucho hilo, las flores quedan súper tiesas. Y más si ustedes usan goma, que le ponen goma también. Si notan, yo no le pongo goma a nada de mis trabajos. La única vez que le pongo goma es a donde termine mi sellador. A donde cierre, perdón, con el hilo. Le pongo un poquito, le pueden poner un poquito de silicona transparente. O un poquito de esmalte de uña color transparente. Para cubrir esa parte que el hilo no se deshaga. También le es fácil para ustedes si tienen que desarmar las piezas. Y no hay con el problema de poner tanta goma. Y queda todo muy duro. Y duro de cortar para poder arreglar las piezas. Aquí están las hisoras. ¿Ok? Dos pares de hisoras. Una tiene el tirabuzón. La otra no. Tengo que hacerse lo. Ya nosotros me he hecho tirabuzón anteriormente. Cuando van a montar en gancho, ya saben, yo abro la mitad de mis alambres. Monto donde está la parte de la curva del gancho. De un poquito hacia abajo. Antes de las quebraditas de los ganchos. De esa manera es fácil de ponerlo en la cabeza de la empollerada. Y no les va a doler. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado el tutorial. Compartan la página de YouTube. Suscríbanse en nuestra página para que reciban los videos. Y aquí están. Si ven, se mueven con facilidad. Gracias.